El pez gordo de Roger Rove Obra teatral dirigida por Juan Carlos Rubio que llegará ahora al Liceo de Salamanca Hoy en escena te invita a verla pero antes a escucharles El público está respondiendo muy bien, desde el principio nos acompaña en masa Efectivamente hay algo que el autor nos propone como reflexión Una obra de teatro que no tenga eso es una obra de teatro que es mejor olvidar y dejarla ahí en el cajón También hemos estado con Nicolás Solana cuya labor callada de maestro de pintores Ha sido reconocida con el premio Ciudad de Ponferrada Gil y Carrasco en la modalidad de las artes Primero me estaba en el dibujo y en el realismo Y poco a poco me he ido soltando He entrado por unas sendas difíciles de la estación Que me gusta mucho, es muy difícil, no tan fácil como parece Y ahí me gusta moverme, pero de una manera muy personal Finaliza el ciclo de cine dedicado a Woody Allen y lo hace con un final Missing Hollywood Como recapitulación de la obra anterior donde el cineasta neoyorquino No solo lleva a cabo su personal ajuste de cuentas con la industria del cine Sino que se atreve a dar un pequeño tirón de orejas a la crítica francesa El pez gordo es un montaje irónico y reflexivo En el que tres hombres de negocios conservan sobre la vida y el compromiso o el pragmatismo Mientras su futuro laboral se encuentra al borde del precipicio Hoy en escena estuvo con uno de sus protagonistas, Toni Cantó Y además os invita a esta representación este viernes en Salamanca Estad atentos al reportaje y os contamos cómo conseguir las entradas Hemos encontrado al pez gordo en un mar ácido, irónico y teatralizado Se sumergió en Estados Unidos, Canadá, Croacia e Italia Y ahora la corriente le ha llevado a desembocar en España León ha acogido la aclamada obra de Roger Raff Dirigida por Juan Carlos Rubio y protagonizada por Toni Cantó, Helio Pedregal y Bernabé Rico Yo interpreto a Larry, es un tipo pragmático, comercial, puro y duro Capaz de venderle lo que sea a quien sea en cualquier momento Mi personaje soy yo Un hombre que se está empezando a plantear que los ideales y los sueños En buena parte no se han cumplido Y viendo cómo la gente se pelea por cosas que él ya tiene superadas Alguien que quiere llegar muy lejos, pero quiere llegar muy lejos de una forma honesta Son tres empleados de la industria del lubricante Phil es un jefe de ventas quemado ya en sus 50, divorciado y con cuatro hijas Bob es un investigador callado de veintitantos años en viaje de negocios por primera vez Y con muchas ganas de escuchar todo lo que Phil le cuenta sobre la vida en la calle y en el trabajo Y Larry es todo lo que Bob no es Bebe, desea a las mujeres y es escandaloso Juntos esperan un cliente importante que ha de visitarles en su hotel La cuestión es hasta dónde está dispuesto a llegar cada uno Para mantener el trabajo, para conseguir un ascenso o una comisión Y para conseguir eso tienen que mandar a mi personaje a encontrar a este pez gordo Porque en la fiesta que han organizado, como no sabían cuál era su cara, se les ha escapado Magníficos personajes que atrapan al telespectador Y magníficos diálogos que también han atrapado a sus protagonistas Con unos diálogos tan brillantes, tan certeros Que luego cuando el espectador llega a su casa, se llega dándole vueltas al tarro Y sobre todo diciendo, me lo he pasado bien pero me queda un pozo Me gusta muchísimo, es un personaje con el que disfruto mucho cada tarde cuando salgo al escenario Y con el que estoy disfrutando mucho en esta gira, la verdad A mí me divierte enormemente hacer este trabajo Dije, me voy a proponer este papel, me lo propongo ¿Quiero? Sí, fue al instante Es una obra profundamente reflexiva sobre los tiempos que vivimos Nos hace pensar sobre el trabajo, la amistad, la religión, la familia En definitiva, sobre la vida misma Es una función que deja bastante tocada a la gente A pesar de que se ríen mucho durante la función Luego fuera nos suelen comentar que se han sentido tocados con determinados momentos o determinados personajes No se deben trascender las cosas, que la vida es mucho más sencilla Lo que queremos que sea Y a veces al no admitirse lo que hacemos es complicarla excesivamente El público tiene muchas ganas de reír Pero yo creo que también tiene muchas ganas de no solo reír Sino de alimentarse el alma La función habla de dónde pone cada uno el límite Para no ser deshonesto con uno mismo Y tratar de perseguir los objetivos que la sociedad le impone Sin duda toda una oportunidad para zambullirse en las complejidades del alma humana Algo a lo que muchas personas se han mostrado dispuestas El público está respondiendo muy bien Desde el principio nos acompaña en masa Efectivamente hay algo que el autor nos propone como reflexión Una obra de teatro que no tenga eso Es una obra de teatro que es mejor olvidar y dejarla ahí en el cajón Hasta que los tontos invadan el mundo y se diviertan con eso Hoy en Escena te invita a ver este viernes en el Teatro Liceo de Salamanca El Pez Gordo con Toni Cantó, Helio Pedregal y Bernabé Rico Solo tienes que enviarnos tus datos a hoyenescena.rtvcyl.es Y si eres el primero en decirnos quién la dirige Tendrás dos invitaciones para asistir al espectáculo Hoy en Escena nos ocupamos de mostraros las actuaciones teatrales De las grandes compañías y de los grandes actores Pero también las ilusiones de las compañías amateurs Previas a la representación de su obra Una de ellas y en la que nos centramos hoy es la asociación Pino Cairel Por aquí, 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 por aquí Internos a este lado, internos a este otro La agrupación Pino Cairel comenzó a dedicarse al teatro en 1989 A raíz de un cursillo de artes escénicas Programado como una actividad más de la que su sede La Casa de Andalucía Aquí don José les va a dirigir a ustedes unas palabras Tuvieron una buena acogida Y hoy en día continúan con lo que ya forma parte De la programación de la Casa Andaluza en Valladolid El inmenso dolor que sufro en estos momentos Que ya sé por las muestras de agradecimiento recibidas que ustedes comparten Sí, señor Este jueves estrenan en la Sala Borja Mentes Dormidas Una adaptación de Fuera de Quicio Del reciente premio de Castilla y León de las Letras José Luis Alonso de Santos No para nuestro Estado español Sino para esta institución Que yo presido Y son ustedes una parte importante de ella En el texto de este autor La obra transcurre en un manicomio Donde las monjas trapichean con droga El director se dedica al espionaje La madre superiora se dedica al sexo pecaminoso con un indeseable La obra de José Luis Alonso de Santos Se desarrolla en los años 80 Yo la he querido hacer en los años 50 Y como es de la Casa Andalucía Pues de alguna manera La obra de José Luis Alonso de Santos Está en las afueras del Madrid Alrededores del Madrid Y esta se desarrolla en Sevilla No son los años 80 Son los años 50 Y entonces le damos ese toque De la Casa Andalucía Pues apuesto porque la mayoría son andaluces Ese toque gracioso también Los locos del manicomio ¿Están locos o no? Este director se dedocumentó en un psiquiátrico Para ambientar la obra Y saqué el resumen de que Parece ser que el ser humano Por circunstancias Más que por enfermedades Una parte del cerebro queda como aislada Queda adormecida Y pensé que ese podía ser el título mejor para esta obra Aunque parece que el título es un poco serio Un poco dramático Luego la gente que vaya a ver la obra Comprenderá el porqué De este título Mentes dormidas Una historia con elementos de una película policíaca Sexo, drogas, corrupción Y parece ser que incluso un asesinato Eso digamos que es más o menos No cuento nada más Porque lo bueno es que vayan a ver Qué es lo que ocurre con este director Con estas monjas Y con sobre todo con los internos internas De este manicomio tan Tan andaluz y tan gracioso Una adaptación para este grupo teatral Que aunque aficionado Se toma muy en serio el mundo del teatro Vayan a bajar a ustedes acompañados de las hermanas A la Casa Consitorial de Sevilla Con la documentación en la mano Y contestarán a todas las preguntas que les haga el personal autorizado ¡Sí, señor! En esta mesa se encuentran depositados Sus cadenas de identidad Vayan pasando a recogerlas De uno en uno Y la hermana les ayudará A aquellos que tengan algún problema con el asunto ¡Sí, señor! Un final made in Hollywood Es la película que a Woody Allen Le hubiese gustado ver como espectador En Estados Unidos contó con una crítica demoledora Y en Europa Todo lo contrario Una comedia llena de situaciones neuróticas Que podemos ver proyectada en el ciclo dedicado a este director Mañana en León Un final made in Hollywood será Como dice su título El colofón del ciclo de cine Lo mejor de Woody Allen Mañana en León En el Centro Cultural Santa Nonia ¡Es tu padre! ¡Contrólate! Se lo tiene merecido como todos los demás Este largometraje de 2002 Está escrito, dirigido y protagonizado por Allen Que interpreta a Val Wuxman Un director de cine En cuya época dorada ganó dos premios Oscar Pero que se ha convertido en un neurótico fracasado Con un desidro anunciable Volver a hacer películas Esa oportunidad se le presenta de la mano De su exmujer y su nueva pareja A cargo de la financiación de la película Su manera de rodar es tan, tan original Wuxman se traga el orgullo Todo por volver a dirigir Pero surgen los problemas El personaje de Allen se queda ciego unos días Antes de empezar a grabar Sin embargo no se lo cuenta nadie Rueda la película sin ver una escena A veces intenta avisarme antes de que me caiga Una comedia disparatada Inevitablemente irregular Pero hilarante en muchos momentos Con la que Allen parece volver hacia el humor explosivo y caústico De ocurrencias casi absurdas De sus primeros trabajos en la gran pantalla Este será el broche final del ciclo Lo mejor de Woody Allen Que comenzó el pasado 8 de febrero Y que ha llevado cuatro de las películas más representativas Desde Polifacético Norteamericano Por Ponferrada, León, Valencia, Valladolid y Zamora Y aún no me has comentado nada Bueno, yo no soy director Aunque... Personalmente... Me ha costado encontrar el sentido Continuamos con el cine de autor del ciclo de películas Que se proyectan en la Casa de la India de Valladolid El turno mañana es para Border Una historia basada en hechos reales Acerca de unos jóvenes soldados indios Que lucharon por su tierra en la guerra con Pakistán Casa de la India organiza este ciclo de cine Con el fin de reflejar algunas de las características De la historia y la sociedad de la India A través del cine Bollywood En esta ocasión se proyectará Border, frontera Es el año 1971 Cuando el ejército pakistaní está en guerra con los soldados indios El batallón de la India se contabiliza en la región de Loniguala En el Punjab Y está a solo 150 en número Mientras que el ejército pakistaní está formado por 2.000 soldados armados y con tanques Que tumbin ye gar suna sunay Sant dese a Te hen A me tarpate hen Yo chit thi a te ge O puche yati he Que gar kabbaoge Que gar kabbaoge Likko kabbaoge Que tumbin ye gar suna sunay Una película de una historia real. Los dramas personales y familiares de los soldados de esta batalla de los Gwara en Rajasthan Occidental, durante la guerra de 1971 entre India y Pakistán. Cuando una brigada de infantería pakistaní cruza la frontera, jóvenes se unen para combatir heroicamente al enemigo. Es la historia de estos soldados indios que luchan por su tierra. El pintor vecino de Ponferrada, Nicolás Solana, recogerá un galardón este sábado en la gala de premios Ciudad de Ponferrada en la modalidad de arte. Hoy en escena estuvo con él. Tras más de medio siglo dedicado en cuerpo y alma a la pintura, ahora Nicolás Solana recibe el premio a las artes Ciudad de Ponferrada. Un galardón que él asegura no se esperaba. Me llaman el señor alcalde y me lo dice. Fue una sorpresa muy grata, pero una sorpresa. Realmente pensé en toda mi trayectoria. Pensé de cuando era niña, de cuando escogí este camino y que no lo dejé nunca, desde siempre, desde mi infancia. Nunca me he desviado de la pintura. Y entonces eché un poquito la vista atrás, tan largo, pero constante. Siempre estuve ahí, nunca me moví. Es un camino muy gratis, muy agradable. Tienes muchos inconvenientes, pero me he pasado muy bien pintando y metido en el arte. A los 11 años pintó su primer cuadro, este que ven, y desde entonces nunca ha abandonado la pintura. Una pasión que le llegó, siendo niño, al descubrir un cuadro de Velázquez en la enciclopedia. En la parte de la historia había una fotografía de un cuadro de las meninas de Velázquez. Y era una fotografía muy mala, en blanco y negro. Pero a mí aquello me marcó. Yo la estaba mirando, no estudiaba mucho, pero me miraba para aquella fotografía constantemente. La movía y a mí los personajes ya me eran familiares. Bueno, pues desde entonces, ya nunca me separé de él. Efectivamente, Velázquez ha permanecido siempre al lado de Nicolás Solana, sirviéndole como influencia e inspiración. De hecho, actualmente trabaja en una serie que reinterpreta obras de algunos pintores que han marcado su carrera, entre los que encontramos a Rembrandt, Bernet y, por supuesto, Velázquez. De todas formas, el padre de las meninas ha sido y será siempre el ojito derecho de Nicolás. Era un barroco personal. Él rompió con todo lo establecido y con todos los cánones. Y hizo una pintura de una técnica que hasta entonces no se había visto nunca. Y que luego influyó en generaciones y generaciones de artistas y de pintores hasta hoy. Poco nada tienen que ver las primeras obras de Solana con las que hoy produce. Sin embargo, en estos 50 años ha cambiado la técnica sin perder nunca su estilo personal. Primero me estaba en el dibujo y en el realismo. Y poco a poco me he ido soltando y he entrado por unas sendas difíciles de la abstracción que me gustan mucho. Es muy difícil, no tan fácil como me parece. Y ahí me gusta moverme, pero de una manera muy personal. No tengo ninguna intención ni de exponerla, ni de que la vean, ni nada. Pero me muevo, me gusta moverme ahí. Podría pensarse que tras toda una vida dedicada a la pintura, Nicolás no concibe el arte separado de su paleta y sus pinceles. Sin embargo, él aboga por las nuevas tecnologías y conceptos artísticos. Y los montajes y todo eso, pues a mí me gusta mucho. Porque no hay que encerrarse en una cosa solo y hay que abrirse al arte. Y el arte que se hace hoy, pues es distinto de lo que se hacía, por ejemplo, hace 50 años. Y no llegamos a hacer 100 años. Nada que ver. No solamente en esta, sino en la literatura, en la música y todo, ¿no? Hay que ir cambiando con tu época, con el momento en que digas, ¿no? El próximo día 27 de febrero recibirá este premio en el Teatro Bérgidum. Y nos ha confesado que ya está pensando en su discurso de agradecimiento. Voy a hacer una especie de pasada a través de mi trayectoria, desde que empecé y tal, marcando los pasos más importantes que he tenido, ¿no? Si queréis conocer más propuestas culturales para esta semana, no faltéis a la cita mañana con Hoy en Escena. Nos esperamos. Besos. Nos vemos. ¡Gracias!